¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Héctor Ortiz Mata, tesorero del Comité de la Cabalgata de esta tecnicera aquí en Vegas de la Torre. Ricardo Vázquez López, secretario del Comité de la Cabalgata. Y por supuesto, presidente del Comité de Cabalgata, biólogo Rombán Bastida Huesca. La licenciada Brenda Mendoza, representante de Cabalgantes, Veracruz Puerto. ¡Bienvenido los amigos de Veracruz Puerto! La regidora municipal, licenciada María del Carmen Rojas Vargas, ¡bienvenida! ¡Lista para cabalgar! Si omito a alguien, por favor, pásenme la información. Bien, vamos a pedirle al licenciado Jorge Chávez Méndez, que en el pleno señor secretario de Gobierno del Estado de Veracruz, envita un mensaje aquí en esta mañana. Muy buenos días a todos. Me da mucho gusto estar aquí. Hemos tenido la oportunidad de recorrer en diferentes municipios cabalgatas y siempre escuchábamos de la Cabalgata de Vega como una tradición que en nuestro Estado se daba y por cuestiones de la pandemia se dejó de dar. Es un honor estar aquí con ustedes, en representación del ingeniero Erick Cisneros Burgos, nuestro secretario de Gobierno, hombre de a caballo también, que siempre está en el interés de recuperar las tradiciones que se fueron perdiendo en nuestro Estado. Cada región es rica en su cultura y en sus tradiciones y este gobierno busca reactivarlas y fomentarlas. Al comité organizador de la cabalgata, muchas felicidades por el trabajo que están realizando. A la presidenta municipal y a su cabildo, muchas felicidades por organizar una cabalgata tan bonita, tan familiar. La derrama económica que se está dejando en la región es buena, no encontrábamos hoteles, los restaurantes llenos, las fonditas llenas y eso se va al bolsillo de la gente. Entonces, además de darnos el gusto de cabalgar a los que nos gusta, estamos dejando una derrama económica en la zona, no nada más en el municipio, que además de favorecer a los que más lo necesitan, deja una expansión económica en la región. Nada más que decirles que felicitarlos y agradecerles por la invitación. Reciban un cordial saludo de nuestro secretario de Gobierno, que por cuestiones de agenda no nos pudo acompañar, pero está representado por su servidor y lo que les pueda yo ayudar o servir sería un honor. Muchas gracias. A mi chata le gusta bailar sangoloteadito, compadre, sangoloteadito, compadre, sangoloteadito. Es por eso que ya he remojao su gao, su vestidito, compadre, su vestidito. A mi chata le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora, es el sabor de mi tuba lo que mi chatita adora. A mi chata le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora, es el sabor de mi tuba lo que mi chatita adora. Y que no baile el que esté muerto. Cada vez que la llevo a bailar me rusa y me raspa, compadre, me rusa, me raspa, compadre, mis botines nuevos. No, compadre, no bailas con ella, compadre, no admito relevos, compadre, no admito relevos. Me gusta bailar pegado al ritmo de la tambora, es el sabor de mi tuba lo que mi chatita adora. A mi chata le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora, es el sabor de mi tuba lo que mi chatita adora. Que los mira mi suegra baila sangoloteadito, compadre, sangoloteadito, compadre, sangoloteadito. Que regaña mi chata la sienta y me dice, venga ese yernito, compadre, venga ese yernito. Me gusta bailar pegado al ritmo de la tambora, porque al igual que mi chata, mi suegra es bien bailadora. Me gusta bailar pegado al ritmo de la tambora, porque al igual que mi chata, mi suegra es bien bailadora. Es mal que llena de vida.